¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a otro rap portugués y esta vez es de otro, no es de Énima de ese no, es de Gini ya hemos reaccionado al drop de él que hizo así que ya conocemos bien su voz no me gustó mucho, el drop era muy despacito algo muy lento vamos a ver si en este tema saca su verdadero flow su flow aniquilador porque es de Itadori en la imagen se ve Itadori hecho mierda así que re contra calentado así que vamos a escuchar a ver que flow pone acá se llama quebrado por dentro bien, Itadori Yushi PET no sé, parte 2 ah, no había entendido que mierda era esto parte 2 Yushu Sukaisen me han dicho acá alguien me lo había recomendado por acá a ver si lo tengo por acá tú, 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 tú qué temazo a este que WHE11 me dijo que reaccionara a este tema que era la segunda parte del de de quién era te recomiendo el rap de Itadori y de Jinji se supone que es la continuación de este rap ah, es la continuación del rap que vimos hace un rato hace un ratito el de Hakari así que que fue el de Ani Rap ahora vamos a ver este que es el de Jinji que se supone que es la continuación por eso dice parte 2 bien bien, bien, bien ya me explicaron bien el otro personaje que es alguien alguien grosso el de Hakari bien y bueno ahora Itadori ya lo conocemos protagonista de Yushu Sukaisen aunque pensé que era Goyo el prota no Itadori el prota así que vamos a ver qué onda instrumental letra bla 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 todas las todos los créditos por acá así que vamos a escuchar esto no, porque ya arrancó con un efecto distorsionado mira, él empieza con Satoru hoy encerrado qué miedo que le tienen a Satoru que lo tienen que sellar wow no, qué buen instrumental buen flow bien, están contando la pelea supongo acá todavía no Sukuna no agarró el cuerpo del otro de Fujiburo ay, acá matan a Koss a Kugasaki era así creo creo que murió del todo no, Kugasaki y creo que se llamaba así que bien suena buena letra buen flow este flow está increíble y la voz que está usando ay, queda el otro drop que hizo esto está brutal este rap está muy bueno adición de vida que locura ese espectazo noo 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 Esa escena donde lo persigue al otro hasta la muerte. Creo que no lo muere igual. Esa es la Hakari. No lo muere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si está entrenando a Itadori o si está peleando contra él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!